muy buenas tardes qué bueno que nos acompañan hoy dicen por ahí que los periodistas no somos spa para los políticos y para los funcionarios y creo que los sindicatos tampoco son peluqueros para embellecerlos nosotros tenemos que buscar la verdad y cuando a veces no es muy grata pues tampoco le somos tan agradables a las personas que señalamos por lo bueno que hacen pero sobre todo cuando hacen algo malo por eso invitamos hoy a un personaje que siempre ha sido a pesar de haber militado en sindicatos que se volvieron gobiernistas que se volvieron anti gobernistas que cambiaron de partido que crearon partidos que bueno tuvieron todo tipo de veleidades con el poder pues ahora él mantiene esa combatividad que lo hicieron dejar aquel aquel sindicato y convertirse sobre todo desde las telesecundarias que es pues un terreno muy sufrido de la de la educación por las condiciones difíciles que se tienen y seguir en la lucha nos da gusto por eso invitarte alejandro castillo cómo estás muchísimas gracias gracias por la invitación y qué bueno compartir micrófonos contigo y pues seguir platicando sobre la posición sindical no porque tanta falta nos hacen estos tiempos medios complicados veo tristemente hoy como en muchos casos los sindicatos igual que ayer le siguen sirviendo de tapete al poder en muchos casos lamentable gente que veíamos combativa antes del 18 hoy lo vemos totalmente sumisos esperemos que no estemos cometiendo un error del cual nos vayamos a arrepentir después que termine este 24 el actual gobierno esperemos que no nos arrepintamos alejandro castillo aguilar es secretario general del gremio nacional de trabajadores de la educación un sindicato relativamente nuevo nuevo que tiene presencia en 18 estados pero 11 estados y ya en busca del reconocimiento de un decimotercer estado que es chiapas todo el sureste y por el golfo llegando hasta tamaulipas tamaulipas coahuila durango por ahí andamos así es bueno pues si es una presencia importante y desde estos frentes pues apoyaron muchas veces estas aspiraciones de la izquierda por llegar al poder ver pensando con suponemos que con mucha necesidad que habría muchas mejores condiciones para el pueblo pero vemos que no siempre es así en lo personal te voy a decir yo soy hablo de corazón vestido de toda la vida lamentablemente bueno pues hay muchos vaivenes en esto confiamos en que llegando a la izquierda las cosas pudiesen ser diferentes pero pudiésemos hablar en el caso de la cuestión magisterial no vemos esas promesas de campaña como no las vemos cumplidas en muchos otros aspectos yo creo que el actual gobierno le sigue debiendo mucho al magisterio más allá de haber modificado la ley que se comprometió a quitarle puntos y coma la ley de peña nieto creo que la nueva ley que modificaron quedó peor que la de peña nieto hubo compromisos y promesas hacia el magisterio de mejores estadios de vida incrementos salariales no lo vemos y a mero se va este gobierno tenemos la esperanza que quizás en este 23 la negociación salarial pudiese ser en la justa dimensión de lo que el magisterio está esperando ahora la educación en muchos estados si no es que en todos pero por lo menos en quitarro es un área federalizada del gobierno es decir es un un asunto federal del cual se encarga una secretaría local así es que aquí involucra no solamente a lo que haga o deje de hacer el gobierno federal sino también a lo que haga o deje de hacer el gobierno local así es que se complica mucho la cosa no saben a veces los que se sienten incómodos o molestos con la situación que puertas tocar suponemos que para eso tienen gremios y pueden recurrir a ellos no todos les responden de la misma manera pero queremos saber por qué este gremio si afirma que lo hace y cuáles son todas las acciones que están tomando mira mira lo principal de los sindicatos nuestra principal obligación es defender los derechos de los compañeros en el ambiente laboral y acompañarlos hasta el último momento los trabajadores de la educación debemos entender que para eso pagan una cuota sindical que les da derecho absolutamente a todo las normas existen hoy las plazas se dan por examen nos sujetamos al examen y todo ese tipo de cuestiones lo que si no se vale es que de repente la autoridad federal o la autoridad estatal en este caso intenten o quieran de alguna manera manipular a conveniencia sobre todo en el caso de quintana ro del sindicato mayoritario como lo es el centro en la sección 25 en ese contubernio incluso que va mucho más allá de lo laboral de repente aprovecharlo por cuestiones estrictamente fuera de la educación a lo mejor hasta cuestiones de carácter político como lo fue en el pasado hoy estamos pasando por una situación lamentable triste que creemos que puede traer las consecuencias y que nos viene de alguna manera a mostrar en carne viva de que tal pareciera que el contubernio autoridad local con el sindicato del cente pues sigue estando en todo lo que da hace desde enero nos reunimos dos ocasiones para revisar el sistema de cambios de los compañeros secretarios intendentes de las escuelas y porque para darle movilidad y que el compañero se pueda acercar al lugar de origen a donde quiere estar de mejores condiciones quedamos en el acuerdo de reuniones solamente asistimos de los cuatro sindicatos que fuimos convocados asistimos tres asistimos si tecro gente y si te el cente no llegó a las dos reuniones esta las encabezó el profesor josé luis lavadores un secretario de educación con un equipo de la secretaría de educación para tomar acuerdos sobre cómo deberían de hacerse dichos cambios nos hemos acostumbrado las mayorías mandan así es en este país algo que no entendemos de la autoridad es el por qué cuando se trata de derechos de derechos laborales en el caso de los compañeros porque la autoridad suelta que seamos los sindicatos quienes definamos el rumbo o la ruta a seguir yo creo que los derechos quien debe ser la primera en de alguna manera en defenderlos en la propia autoridad pues es la parte laboral la parte laboral entonces ellos son los primeros como suceden prácticamente todos los sindicatos de la iniciativa privada de las empresas pero poco sucede en los sindicatos que tienen como afiliados a trabajadores gubernamentales a burócratas y esto finalmente aunque sean antagonistas es una realidad así es que la autoridad es la que tiene que resolver los problemas así es entonces resulta que en este caso donde van inmiscuidos derechos laborales nos convocan y tomamos una determinación cambiar el destino de la convocatoria que por lo regularmente se hacía o se hace de manera municipal primero y después se va a lo estatal lo cual se convierte en un atentado contra los derechos de los maestros de los trabajadores por ejemplo al hacerlo municipal un compañero de aquí de otompe blanco que tenga 10 años de servicio y que se encuentra en la ribera del río hondo si se hace municipal los espacios que queden pues se los corre pero a lo mejor con esos mismos 10 años tenemos un compañero en cancún en playa del carmen que también tiene la misma aspiración de venirse otompe blanco entonces nosotros decimos propusimos debatimos confrontamos ideas con la propia autoridad educativa de la necesidad de hacerlo estatal para que todos los compañeros tengan exactamente la misma posibilidad y no vernos nosotros como sindicatos discriminatorios de esa situación al final de cuentas se llegó al acuerdo acuerdo formal de que se aceptaba que fueran estatales el cambio con este día nos fuimos pero cuál es nuestra sorpresa que el pasado viernes 22 aparece la convocatoria ya formal signada por el secretario de educación nuestro compañero amigo y hermano carlos gorosica moreno donde los cambios se hacen a nivel municipal regresando anteriormente violentando lo que nosotros consideramos derechos de los trabajadores yo quiero pensar oscar que al secretario de educación alguien le vio la cara quiero pensar eso que sus subalteros no le platicaron la realidad de los acuerdos a que llegamos en dicha reunión porque no me quiero imaginar que el secretario de educación en una actitud totalmente unilateral haya decidido en otro lugar en otro tiempo en otro momento en otra sala en otra plática pues definir con el centro que los cambios hicieran a nivel municipal y para esto los invitamos a que confrontemos ideas a debatir con el mismo centro con el mismo secretario de educación con el mismo jurídico de la secretaría y que bueno a ver quién tiene la razón aquí lo real es hay un atentado contra acuerdos que ya habíamos tomado los tres sindicatos no llegó el centro no sabemos por qué ni nos interesa investigarlo lo real es que no estuvo y el secretario de educación firma una convocatoria totalmente distinta con acuerdos distintos a lo que habíamos decidido en una mesa de trabajo entre autoridades oficiales y los sindicatos todos los sindicatos tienen su toma de nota todos todos son sindicatos reconocidos por las autoridades laborales estamos hablando de una patronal que no puede decir cuál es el sindicato bueno cuál es el de medio cuál es el mediocre cuál es el malo no se puede todos los sindicatos deben tener los mismos todos todos tenemos los mismos derechos y tenemos toma de nota y aquí no se trata de montones óscar que le quede claro la autoridad aquí no se trata de mayorías aquí se trata de derechos y si habemos 100 mil pero estamos tratando los derechos de tres o cuatro trabajadores que tienen que respetar los tres o cuatro trabajadores que es lo que no vemos en esta como en en la firma de esta convocatoria nosotros ya acudimos hoy fuimos a ratificar un nuestra denuncia ante derechos humanos por discriminación totalmente porque eso no lo es todo desde que nos conformamos como sindicatos estamos excluidos de carrera magisterial que ya terminó el programa y se afectaron a decenas de compañeros que aquí en el estado de que es el único estado a nivel nacional que no ha respetado ese tipo de cuestiones estamos fuera de fobincro que es un fondo de vivienda a nivel local firmado con el cente sí pero se afirmó antes de que existiéramos como sindicatos y que obviamente nos debe de reconocer a todos no se nos no hemos sido partícipes en la entrega de cinco mil equipos de cómputo que se dieron en el año 2001 en un fideicomiso que firmó vicente fox y que hoy se siguen dando en el cente y nosotros a pesar de haberlo pedido con distintos gobiernos no se nos ha atendido se firmó el acuerdo de carrera administrativa a nivel federal del cual estamos totalmente excluidos esto fue en el 2022 y los compañeros iban y se querían inscribir no porque el acuerdo es cente seco lo hizo Ana Isabel Vázquez quien ya se fue entonces dice bueno pues aquí estamos jugando la ley es muy clara el sindicato mayoritario es el que encabeza las negociaciones pero también establece la ley que lo que se logre en automático le corresponde absolutamente a todos eso no lo hemos visto en Quintana Roo y lo que hoy si vino hoy a rebosar el vaso es esta firma de esta convocatoria que es totalmente anómala desde nuestra parte nuestra lo que vivimos lo que se va a entregar a la a la a la gobernadora el día de mañana se le vaya a entregar a las oficinas donde diciéndole que le pongamos orden al asunto porque tal pareciera que algo se está yendo chueco ahora si los acuerdos son con el centro pues que no lo digan también hombre pero que no nos inviten a mesas de trabajo para toma de decisiones y que al rato finalmente salen con que chuchita la bolsearon y que las cosas no son como como se 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 trabajaron en la mesa y se decidieron en la mesa eso es una absoluta simulación yo voy a comentar algo con la audiencia y aquí en frente de alejandro yo también conozco a carlos gorosica moreno desde hace muchos años era un luchador era un trabajador de la educación comprometido que reconocen la mayoría de los maestros como tal sin embargo estoy absolutamente seguro que no desconoce una sola de las palabras que has pronunciado el día de hoy así es que hay que decirlo la secretaría de educación de quintana rojo su titular y desde luego el poder ejecutivo del estado que como dijimos siendo de educación federalizada comparte con el país con las autoridades federales esta responsabilidad de resolver todos los asuntos que se refieren a la educación pues bueno están fallando y están cometiendo un verdadero acto de discriminación una pregunta existe la comisión nacional de derechos humanos existe la comisión de derechos humanos del estado de quintana rojo a buen árbol se arriman yo la verdad tengo muchas dudas la de quintana rojo sigue acérfala la de derechos humanos de nacional la comisión nacional de derechos humanos es totalmente inoperante está ya finalmente controlada por el gobierno que es la principal patronal de este país así es que si se trata de derechos en términos de derechos humanos trabajo en términos laborales derechos humanos laborales que por supuesto están incluidos en los derechos humanos en la constitución los primeros siete artículos de la constitución mexicana tratan de derechos humanos y ahí están ustedes pero sólo en el papel no hemos visto que pase nada la comisión inoperante en los dos órdenes de gobierno los municipios absolutamente colaboradores de lo que indican sus patrones la gobernadora y el presidente de la república y ustedes ahora quién a quién van a recurrir si no funciona con con el colorado pero ya murió hoy oscate que 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 toca decir algo que yo creo que es a lo mejor estamos comprando pleitos a me refiero a la autoridad en algo que no vale la pena tan fácil que sentarnos y tomar acuerdos así como estamos sentaditos tomemos acuerdos lo que estamos pidiendo no es algo imposible de entrada son rezagos que se traen que si se tiene la voluntad de la autoridad se resuelven en dos por tres además aunque aunque sólo quisieran ser prácticos son poquitos que no somos por eso son cinco mil equipos de cómputo a ver compañeros cuantos tienes ahí van diez ahí van cinco ahí van ocho vamos a poner sin problemas sin problemas pero qué es lo que cuesta o sea que hay atrás de esto que impide que fluya ese tipo de acuerdos entonces yo lo siento lo siento mucho carlos borosita mi amigo compañero de telesecundarias yo fui el primer alegre y lo dije públicamente qué bueno que llegue un maestro como carlos borosica porque conoce del tema creo yo y es un llamado fraterno a mi hermano carlos borosica que a lo mejor y él está más preocupado por quedar bien en otras instancias que por cuidar el changarro de la secretaría y creo que esto lo está haciendo ver mal como si como que sea la yegua le hace falta jinete como que se le pero me late que carlos borosica está dejando muchas las responsabilidades en sus subalternos en la gente de abajo que puede tener problemas que a lo mejor muchos no conocen cómo se maneja la secretaría de educación a lo mejor desconocen de los temas a lo mejor desconocen muchas cosas eso quiero pensar y yo sí lo invitaría a que revisemos las cosas de manera conjunta o sea no me mandes a segundones sí porque ese que me mandas de repente toma cueros contigo y dice pues lo voy a ver allá más arriba pues con quién más arriba si más arriba lo único que es carlos borosica y la gobernadora no creo que la gobernadora toma determinaciones entonces yo sí le hago un llamado fraterno a mi hermano carlos borosica para que revise el actuar de los subalternos en la secretaría de educación yo creo que ningún maestro merece ni el menosprecio ni que nos vean la cara absolutamente a nadie cuando hay muchas cosas por hacer por el hecho educativo yo celebro que los afiliados al sindicato nacional de los trabajadores de la educación aquel legendario sindicato de pues no sé de la maestra de la esther bolvillo mami nos hace falta mami mami antes carlos poquito varios que fue un líder sindical muy sólido muy fuerte muy solidario con los intereses de los trabajadores pero que por la política se lo llevó ante las patas y se quedaron ya a merced de la patronal que en este caso no desconocen las reglas del juego pero si puede suceder que esté delegando para lavarse las manos pero sea lo que sea a mí me parece una actitud desleal con sus con sus compañeros con sus compañeros de lucha de toda la vida y con el gremio por supuesto porque nosotros viviera debemos vivir a los maestros y que estudiaron de las normales y se afiliaron al sindicato nacional trabajadores de la educación al cente los debemos vivir pues como pachas la verdad es que viven muy bien tienen todas las prestaciones es uno de los gremios mejor cuidados y atendidos del país y en particular del estado pero no significa que sean todos los trabajadores de la educación y ya eso quedó muy claro y lo francamente desde estas cámaras y micrófonos lo criticamos y queremos pedir que se atienda no pedir exigir es la palabra que hay que es una exigencia yo creo que todo se puede poniéndonos de acuerdo siendo serios siendo serios si va a haber acuerdos tomémoslos con la seriedad posible pero si algo nos lastima es el hecho de que nos engañan nosotros hemos acudido a cuanto llamado se nos ha hecho y hemos apechugado cuantas veces nos han mayoritar si y con la anterior titular de la secretaria y enfrente maestro pues así es pero hoy que nos vean la cara de esta forma digo estamos inaugurando una nueva forma de hacer política hay un acuerdo del bienestar que anda encabezando la gobernadora mara les ama y yo no creo que esto esté dentro de sus propósitos no no casa no como que no como que no entra en los acuerdos por el bienestar y esto es parte de ello entonces pues vamos a respetarnos en todos los sentidos no pues ahí viene la siguiente pregunta ya vimos cuál es el malestar y la situación de los de los profesores afiliados a los sindicatos porque son los otros tres los otros dos son son en total cuatro sindicatos bien que pues son discriminados y esto ya está caminando ante la comisión de derechos humanos del estado de quintana ro como nos dice el profesor castillo la gobernadora tendrá información de primera mano de parte mañana se entrega su documento bueno lo que en realidad no concedimos los ciudadanos aunque nos desentendiéramos totalmente de lo que ustedes hacen o dejan de hacer y de lo que padecen o lo que resuelven y les funciona bien son los niños y los jóvenes qué pasa con eso si se maneja a nivel sindical la educación con discriminación con prejuicios con parece parcialidad qué va a pasar con los educandos con los niños tenemos tenemos muchachos en las zonas urbanas y que son los que mejor les va y tampoco les va también pero hay muchos en las zonas rurales en las telesecundarias en lugares olvidados de la mano de dios que el bienestar pues no pasó por ahí hay hay una realidad en nuestro sistema educativo nacional tenemos una crisis que la vino a descarnar la pandemia traemos una deficiencia desde mediados de los setentas porque todo se ha convertido en modas exenales presidentes van presidentes vienen y lo primero que hacen es meterle mano a educación le copian a otros países y nunca terminamos por por asentar nada serio en nuestro sistema educativo nosotros creemos los que saben de esta cuestión que para nosotros poder calificar un proyecto verdaderamente educativo de peso tiene que pasar mínimo una generación un mínimo de 20 25 años para poder saber si ese proyecto funcionó o no funcionó en nuestro país cada seis meses y a veces hasta menos de seis a cada seis años perdón y a veces en menos de seis años le hacemos dos tres cambios a lo que está sucediendo hoy estamos viviendo el próximo viernes el próximo viernes tenemos consejo técnico escolar en la nueva modalidad yo en lo personal he de decir lo último que nos había pasado de la mejor manera lo último positivo eran los consejos técnicos escolares vernos cada mes los maestros revisar cómo vamos a hacer un análisis una evaluación y a partir de ese momento ver cómo reenderezamos el rumbo hoy los consejos técnicos escolares se convirtieron en un día más del montón con el nuevo esquema que quieren que nos apropiemos yo te aseguro para septiembre octubre del próximo año agosto nos van a decir esto ya no funciona y cuando llegue el nuevo gobierno van a volver a cambiar el desastre educativo quienes van a ser los paganos los niños y jóvenes decirte dos tres cosas nada más una desde hace aproximadamente entre 20 y 25 años la educación preescolar debe ser obligatoria desde primero hasta tercer año tres años de preescolar debe detener los niños no se ha logrado hoy los niños cuando mucho tienen segundo y tercer año y no se ha logrado porque no hay recursos para contratar más maestras y maestros dos tenemos el asunto que se acaba de aprobar en la cámara de diputados con el actual gobierno de la educación inicial que nosotros decimos esto sí es es un hitazo del gobierno actual porque nos hace falta empezar a educar nuestro niño los primeros días de los primeros cuatro o cinco años Oscar tú ya formaste el ciudadano del futuro es cuando el niño absorbe que cámbiate que arregla tu casa los buenos modales los valores etcétera y los tienes pero cuál es el problema está en la ley pero no hay recursos para las plazas de maestros de educación inicial ese es el otro gran problema tenemos el caso del inglés oscar patético hace 15 años 17 años se debe de dar inglés en las escuelas públicas de méxico desde tercer año de preescolar toda la primaria a partir de tercero de preescolar aproximadamente el 20 por ciento cifras oficiales es los son los únicos niños que lo están recibiendo hoy tenemos a niños en las secundarias en las telesecundarias no se diga que de inglés solamente se capta lo poquito que el maestro pueda pueda darles en los libros de telesecundaria los antiguos como nosotros le llamamos venía el inglés inicial desde primero de secundaria ni siquiera eso nos ha podido dar la autoridad los materiales que nos llegan llegan materiales para que el niño en en primera secundaria ya puede estarse expresando en inglés y como si no trae el antecedente entonces esas son deficiencias que venimos arrastrando pero si a esto le aúnas ahora el asunto que estamos viviendo de la violencia la ausencia de valores donde los padres de familia no nos ayudan porque nadie nos ha enseñado en este país a ser padres oscar tenemos una ley de derechos humanos derechos humanos nos ha venido a trastocar miles de cosas hoy no puedes llamarle la atención a un niño hoy los maestros somos simples cuidadores de niños en las aulas de clases diría pastores eso es cuidadito y digas algo porque el padre de familia ya se quejó y la autoridad sin medir más va y el pagano siempre va a ser el maestro eso es lo increíble que estamos viviendo hoy tenemos a niños que se se suicidan a los ocho años si el caso patético que acaba de pasar del estado de méxico a la niña que mató a la otra y todo mundo desde afuera ahorita quien fue a la directora hay que cesarla hay que sacarla sí pero no sabemos el contexto cómo se da cuántos maestros no son amenazados por los alumnos en las propias escuelas así estamos y los padres de familia alguna vez alguien me dijo yo me atreví a proponer yo que se castiga el padre de familia donde el hijo menor de edad delinque el niño que comete un error que se castiga al papá vamos a ver si el papá no se va a poner las pilas a cuidarlo cuando menos es que me dijo alguien de aquí de chetumal es que eso no se puede hacer porque tiene un costo político si todo lo medimos en político y en política oscar estamos muertos y hablando sobre lo político algún ex diputado de bacalar ya fallecido yo promovía el deporte en bacalar alguna vez le dije vamos a hacer una liga infantil de fútbol y para qué te metes ahí los niños no votan y esa máxima tal parece que la traen hasta ahora las autoridades donde ha visto una liga infantil de cualquier deporte en chetumal en bacalar o en el estado los niños no votan ese es nuestro desapego de ese tamaño en nuestra desgracia en el ámbito educativo los niños no votan pero van a conducir al país dentro de 10 15 20 años sabías no los estamos preparando para eso no no oscar sabías que tenemos 20 25 años que ni siquiera somos dotadas las escuelas de material deportivo para la práctica del deporte y donde nace y surge el deportista de alto rendimiento en la escuela en la escuela sabes cuánto se gasta la cojudec en el deporte en el deporte de alto rendimiento en el deporte profesional 140 200 millones de pesos y cuánto le canalizan al deporte popular a las escuelas los deportistas de alto rendimiento siempre siempre todos y cada uno de ellos se han formado desde las escuelas y lo han hecho a contracorriente de lo que les ofrecen las autoridades aquí hay algo que me parece muy importante señalar están detectados los problemas están canalizadas las quejas por la vía institucional y si no les hacen caso en el caso nuestro esto va a continuar Oscar nosotros ahorita hoy culminamos con derechos humanos vendrá SECOES la Secretaría de la Contraloría nos vamos a ir a la CONAPRED y vamos a seguir tocando puertas yo tengo confianza en que la gobernadora y el mismo Carlos Gorosica pudiesen reaccionar y pudiésemos ponerle puntos finales a esto nos estamos matando por cosas que no valen la pena y estamos descuidando lo máximo que es la educación de nosotros donde pudiésemos estar construyendo mucho mejor en serio que ahí si podrían buscar ese desarrollo con bienestar del que tanto habla este gobierno es un lema prácticamente es el lema que manejan en todas y cada una de sus actividades que hasta ahora no han incluido francamente a la educación ni a los niños, ni al deporte ni muchas otras cosas que estamos viendo como carencias no tiene un año todavía la gobernadora no, no tiene, hay meses, hay meses apenas sigue gozando del beneficio de la duda claro no vemos malas intenciones tampoco vemos desinterés pero si vemos falta de buenos colaboradores para llevar a cabo las misiones que se ha planteado ella de la mano con el gobernador con el presidente de la república siguiendo sus preceptos y sus posturas políticas y que bueno en el caso del presidente no han cuajado cuatro años y medio esperemos que con el caso de la gobernadora no sea así no, ojalá ojalá y el discurso se convierta en acciones porque con todo respeto yo veo de repente mucho discurso pero muy pocas acciones abajo y si a esto le aunas a colaboradores que a lo mejor no están al nivel de lo que verdaderamente se quiere en algunas áreas pues esto va a ser un caos y vamos a terminar como a nivel federal solamente existe el presidente de la república y nadie más a su alrededor a mi no me gustaría que eso se repitiera en Quintana Roo hay que darle la oportunidad a los colaboradores que demuestren su valía de que están hechos y que pueden hacer cosas diferentes porque si no esto aguas a lo mejor en un año pudieron estar comentando cosas diferentes ¿eh? nos quedaron preguntas en el tintero seguramente las resolveremos en otro encuentro aquí en Moliendo Café nos quedaron preguntas como ¿qué piensas de esta ideologización de la educación que ha promovido el presidente de la república de la cual se encarga un venezolano ni siquiera se encarga un mexicano tristemente todo este tipo de situaciones y tampoco nos contestó el líder porque seguramente se está guardando sus cartas y sus estrategias ¿qué medidas van a tomar realmente si no se solucionan estos problemas? pero estaremos muy pendientes Alejandro Alejandro Castillo líder sindical de uno de los sindicatos alternativos de la educación en Quintana Roo soy Oscar González desde Moliendo Café tuve mucho gusto en estar con ustedes y también en recibir al líder sindical muchas gracias por estar aquí muchísimas gracias a ti Oscar y gracias al auditorio muchísimas gracias a la orden y gracias a ti